Hola, soy Luisa Pardo, del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol. Hola, mi nombre es Isabel Toledo, soy actriz, directora, creadora escénica y directora artística de la compañía de teatro performático documental Pentimenta. Hola, soy Daniel Primo, soy diseñador escenográfico, trabajo con el lenguaje de la videoproyección, el diseño de espacios escénicos, la iluminación y en general con dispositivos multimedia para teatro y artes vivas. Y les quiero invitar a que participen en la convocatoria para el Laboratorio de Artes Escénicas, Artes Vivas y Tecnología que convida el Centro de Cultura Digital. El Laboratorio de Artes Escénicas, Artes Vivas y Tecnología busca abrir un espacio de creación, experimentación y reflexión para jóvenes interesades en conocer nuevos recursos y herramientas para su desarrollo artístico. Pueden participar jóvenes entre 18 y 25 años de edad, que sean de nacionalidad mexicana y que radiquen aquí en la República Mexicana y, bueno, que tengan interés en el teatro, en el performance, en la música, en la danza, la coreografía, la experimentación audiovisual, el cine y la creación multidisciplinar. Tengan o no tengan experiencia profesional previa. Y serán apoyados cinco proyectos, tres de los cuales serán del interior de la República. En el Laboratorio de Artes Escénicas, Artes Vivas y Tecnología, Humedales Digitales, contarán con la asesoría y el acompañamiento de artistas y colectivos como Sara Pinedo, Vivian y Héctor Cruz, Colectivo 3, la colectiva Cormañón, Pentimento Teatro y colaboradores del Centro de Cultura Digital, que desde su particular visión del teatro y las artes vivas, les ayudarán a imaginar y definir sus propios proyectos a lo largo de los módulos que forman parte del laboratorio. En el contexto actual, es vital crear espacios de expresión artística para jóvenes en los que puedan reflexionar sobre su pasado, su presente y su futuro a través del arte. Que puedan compartir sus resultados, su forma de ver el mundo, sus ideas en un marco como el Cervantino, habilita una plataforma de diálogo y visibilidad hacia su trabajo, fundamental para crear puentes intergeneracionales. Esperemos que sea de su interés esta convocatoria. Gracias. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!